El presidente tiene un haz bajo la manda para combatir a todos estos corruptos que finalmente hace mucho tiempo diseñaron sus estrategias legales para ganarse amparos y esta estrategia legal este haz bajo la manga es no sólo perseguirlos a ellos a los grandes corruptos sino también a sus principales cómplices que en la gran mayoría de los casos son sus familiares son sus esposas sus hijos sus yernos sus nueras sus suegros y suegras y ante ello la verdad es que están sorprendidos los corruptos porque nunca se esperaron que fueran contra ellos entonces pasan como el caso de Emilio Lozoya está amparado está huyendo perdón pero detienen a la mamá y entonces de esta manera lo presionan a los corruptos para que se entreguen o si no se van contra los que siguen y la vez que los amparos fueron diseñados para protegerlos a ellos pero no sus familiares cómplices de la corrupción este haz bajo la manga van a ver que van a dar unos grandes resultados a la hora de este persecución contra grandes corruptos y vamos a ver este caso la verdad es que este también nos damos cuenta que Obrador es implacable implacable con el tema de la corrupción y a diferencia de Peña Nieto que por ejemplo persiguió a Duarte pero negoció que Karime Macías se quedara con toda la lana y viviera como reina en Londres Obrador no va por ese lado Obrador al contrario los está persiguiendo a todos los grandes cómplices que son sus familiares pero antes de arrancar te recuerdo que si quieres comprar una playera de mecanso ganso ya lo puedes ordenar en el número que está aquí abajo vamos a arrancar entonces sucede que la fiscalía el día de ayer no se se reveló que habían detenido a la mamá de Lozoya por el caso Odebrecht detuvieron a la señora que finalmente en Alemania está turisteando con sus nietos y esto generó un gran caos en la defensa de Lozoya porque el propio abogado de Lozoya Javier Coello que estaba de vacaciones por cierto nunca se esperó que fueran detener a la mamá de Lozoya y ahora están viendo si Lozoya se entrega precisamente para que dejen en libertad a su mamá y si no van también por la esposa que también está siendo perseguida por la hermana que también está siendo perseguida y por otros porque es lo que ha pasado finalmente en el caso de Emilio Lozoya no sólo están buscándolo a él están buscando a la mamá de Emilio Lozoya a su hermana Gilda Susana a su esposa Mariel LNX y a Nelly Maritza Aguilera Concha quien es este una colaboradora entonces van por toda la familia y esto es complicado siempre no obviamente porque si tú estás huyendo a salto de mata pero también llevarte a la esposa la mamá al perro al gato no es fácil pero sucede exactamente lo mismo con el caso de Deschamps Deschamps también ya tenía un amparo y incluso ya se reveló que ya hay un amparo a favor de Deschamps pero podrá tener Deschamps su amparo pero no todos los demás por ejemplo también se van no sólo contra Deschamps sino van a liberar eventualmente o inminentemente orden de aprehensión contra su esposa Blanca Rosa Durán sus hijos Paulina Alejandro y Juan Carlos Romero Durán así como María Fernando Osejo esposa de Juan Carlos Romero o sea su nuera y también por Ana Luisa Aguinaco Romero hija hasta de María Esther Romero hermana del dirigente petrolero entonces podrá Deschamps tener su amparo que lo libere y que lo proteja pero no va a poder tener amparos que protejan a toda su parentela la estrategia legal de protección era sólo para blindarlo a él no a toda la familia y ojo no son familias que podemos decir que hay pobrecito no son cómplices de la corrupción lo mismo está sucediendo por ejemplo el caso de Francisco Gil Díaz el anterior todopoderoso secretario de presidente Vicente Fox que sin embargo también ya libera una orden de aprehensión en contra de su hijo Gonzalo Gil White por el tema de una petrolera oro negro muy fraudulenta y no sólo contra él sino contra su sobrino José Antonio Cañedo White que además es hijo del ex fundador de Televisa no Cañedo no Guillermo Cañedo se acuerdan entonces también van contra ellos y Paco Gil podrá tener mucho blindaje legal podrá ser muy poderoso todo poderoso pero claro que lo presionan al momento que ya están buscando a su hijo a su sobrino que es hijo aparte de un ex directivo o directivo muy importante Televisa entonces eso es una bajo la manga otro caso Cedillo también Cedillo está siendo perseguido no ha trascendido mucho esta nota pero el hijo de Ernesto Cedillo Ernesto Cedillo Velasco según esta nota de este Mario Maldonado está vinculado con Juan Collado y con Caja Libertad este banco de los corruptos en donde finalmente detuvieron a Juan Collado el hijo de Ernesto Cedillo el hijo de Ernesto Cedillo el hijo de Ernesto Cedillo podrá también repito estar en sus amparos pero el hijo no y ahora ya lo están persiguiendo también el caso de Fox es terrible es que todos sus hijos están involucrados en casos de corrupción no de entrada uno de sus hijos este que se llama Vicente Fox digo Rodrigo Fox de la Concha su hijo menor ya está siendo está siendo buscado por Hacienda por el SAT porque le condonaron 112 mil pesos de impuestos y seguramente también como el caso de Fox no ha pagado más impuestos y por lo cual y por lo tanto también será investigado por evasión fiscal uno de los hijos pero también los escasos más escandalosos son el de los hijos de Marta Sagún o sea sus hijastros como Manuel Vibriesca Manuel Vibriesca el que también fue este fue un todoporioso personaje que se involucró con Oceanografía y que también en el interior de Pemex hizo toda la lana del mundo no ya tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos porque también lo que sucede la otra parte de esa estrategia es que utilizan órganos de justicia de otras partes del mundo para ir contra ellos también el hijo de Marta Sagún siendo buscado por la 4T y también hijos de otros expresidentes por ejemplo no podemos olvidar que el hijo de Carlos Salinas Emiliano Salinas no también buscado por la justicia norteamericana o cuando menos siendo investigado estuvo involucrado en un caso uno de los más graves casos de sectas secretas en Estados Unidos la de NXIVM en donde se señala que Carlos el hijo de Carlos Salinas fue un operador claro un operador importante en toda esta trama tremenda que se registró por esta secta secreta secta en donde estuvieron involucrados gente de muy alto nivel políticos empresarios aquí mexicanos y también de Estados Unidos y bueno es también el chisme de que va a venir eventualmente una orden de aprehensión de la justicia estadounidense contra Emiliano Salinas y también podría venir una orden de aprehensión de la fiscalía por el mismo caso porque al final no sé si haya o no denuncias tal vez si haya denuncias de estas grandes familias y obviamente el principal responsable sería este señor Emiliano Salinas además también otra hija de Fox igual estuvo involucrada en este caso de NXIVM esta Ana Cristina Fox que de todos aunque ya lo rechazó aún así no se no hay duda que por ahí algo medio raro entonces como vemos hay en todos los casos de corrupción perseguidos es la misma tónica no finalmente van contra claro el corrupto pero también liberan orden de aprehensión contra su familia su círculo íntimo que también son cómplices de esta enorme corrupción el caso les oye es emblemático porque por ejemplo giraron orden de aprehensión contra la mamá la esposa la hermana pero no contra el papá sé que el papá entre todos se mantuvo aséptico en este caso si no también lo hubieran buscado pero al final no no pueden proteger los corruptos a todos no pueden hacerlo y presionan más claro al a los grandes corruptos para que bueno pues se acaben entregando no eso y es implacable un caso similar que no ha no se ha destapado pero seguro que va a suceder va a ser el de Rosario Robles Rosario Robles también no dudo que la próxima semana en estos días vaya a surgir lo mismo no que se hay una denuncia de la inteligencia financiera y se congelan las cuentas y también vayan contra la hija de Rosario Robles que igual fue una cómplice en la estafa maestra y una de las personas más activas incluso la hija de Rosario Robles quería hacer blindarse a través de una pluriluminal pero no la alcanzó en la elección pasada pero van así van contra familias hijos y esposas para que no caiga lo mismo que sucedió como por ejemplo muy claro en el caso de Javier Duarte Javier Duarte y él mismo lo ha relatado negocia con Osorio Chong su entrega con la condición de que dejen en paz a Karime Macías a sus hijos y que ya disfrute la fortuna allá en Londres no una impunidad al final Karime Macías también se reportaba como igual fue una cómplice de una enorme corrupción en Veracruz pero negoció el gobierno federal y bueno que está aquí un ratito no hay bronca Karime Macías incluso sale libre e incluso el propio Javier Duarte que el mero día que iban a tener a Javier Duarte llegó toda la familia a despedirse de pobre Javier Duarte y que ahí seguramente le entregaron las maletas de dinero para que las cuide Karime Macías no pero eso eso ya no es aquí eso ya se acabó en la 4T porque van contra todos ellos y aquí si los están doblando a todos porque aquí por el caso de Lozoya ha de estar desesperado que su mami esté ahorita en la cárcel y que realmente no se va como no sepa cómo va a acabar porque igual van con su esposa van con su hermana etcétera 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 y lo mismo con Romero de Shams han de estar todos temblando bueno amigos amigas ese es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete dale like para que más personas lo vean que tengas un buen día y nos vemos el próximo vídeo